Pase bien queridos hermanos, démosle gracias a Dios porque nos permite encontrarnos otra vez en este espacio de Palabra Viva. Quizás usted fue parte de esa generación o de esas generaciones que tuvieron la oportunidad de ver un programa de televisión familiar cómico que se llamaba El Chapulín Colorado. Usted recordará que El Chapulín Colorado vestía de rojo, pantalones cortos, unos tenis, unas antenitas en la cabeza. El Chapulín Colorado tenía muchas frases que lo distinguían, pero había una muy en particular que él decía, síganme los buenos. No le hacía falta esa frase, síganme los buenos. Es decir, al Chapulín Colorado no lo tenían que seguir los malos, al Chapulín Colorado lo tenían que seguir siempre los buenos. Pero, ¿qué nos dice el Señor Jesús cuando Él nos dice también esa frase, síganme? En el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 2, versículo 17, nos dice el Evangelio quiénes son los que lo siguen. Nos dice el Evangelio de Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo, No es la gente sana la que necesita de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino más bien a los pecadores. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, a diferencia del Chapulín Colorado, que solo lo siguen los buenos, a Jesús lo siguen los malos. A Jesús lo siguen los enfermos. A Jesús lo deben seguir y lo debemos seguir los que nos consideramos pecadores y enfermos. Por eso, hermanos, tengamos cuidado cuando en algún momento de nuestra vida nos consideramos buenos. Tengamos cuidado cuando en algún momento de nuestra vida nos consideramos sanos. Porque siempre el Señor Jesús tendrá que sanar muchas cosas en nuestra vida. Porque siempre el Señor Jesús tendrá que sanarnos y perdonarnos de muchas cosas. Por eso, en esta Palabra Viva del día de hoy, aquellos que nos consideramos enfermos y aquellos que nos consideramos pecadores, la invitación de Jesús está abierta para seguirlo. Pase bien y nos encontramos en una próxima Palabra Viva. Bendiciones.